Venga por su tarjeta y le doy información Angar Tejano Nos ubicamos en San Nicolás de la Santa Revolión Clase personalizada y grupal Repiren aquí que manda saludos a mi niña Marichuy Para que pasen por su tarjeta Cintura con cintura, cadera con cadera Esta es la nueva moda Es siempre choque Cintura con cintura, cadera con cadera Esta es la nueva moda Es siempre choque Choque, 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 choque Quiero aprender a bailar de vuelta, pura y confiar Ya sé que tenemos todos para dar información Angar Tejano Nos ubicamos en San Nicolás de la Santa Revolión Levante contigo para que le des la tarjeta Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la bomba también Bailando pega y estoy moviendo los pies a la junta de Uno, dos, tres Choque, 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 choque Siempre choque Choque, 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 choque Siempre choque Angar Tejano Angar Tejano Si quieres aprender a bailar para cosadas La cadera, con cadera, con cadera, con buena fuerza Hacen su camino para la disformación Con cintura, cadera, con cadera, esta es la nueva moda Se siente choque Ya, ya, se siente, ves Dame con la pompa una y otra vez Lo bailan en Colombia, en México también En América Latina Se siente esta moda, se llama el choque Solo baila confiado y no te equivoques En todas las escuelas ya lo están bailando El baile del choque está dominando Choque, 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 choque Detente choque Choque, 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 choque Devo siempre choque Asi que lo bailan en Colombia Choque, 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 choque ¡Siempre choque! Choque, 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 ch Primero centro de sanidad.